A pesar del pedido de quedarse en casa para evitar la propagación de la COVID-19, este es el panorama en muchas calles italianas. La situación es preocupante, pues el Consejo Nacional de Investigación advirtió que los casos con las nuevas variantes representarían entre el 40 y 50% de las infecciones en las provincias que tienen un rápido aumento de contagios. En medio de los últimos reportes y a un año de la llegada del coronavirus, las doctoras que atendieron el primer infectado de COVID en Italia y Europa recordaron lo complicado que fue. La esposa nos dijo que unos 10 días antes el paciente cenó con un colega que había regresado de China que luego había desarrollado fiebre. Cuando nos enteramos de esto decidimos romper el protocolo y preparar el hisopo de SARS-CoV-2. Teníamos la esperanza y todos esperábamos que el virus fuera limitado en unas pocas horas, pero después mucha gente llegó a urgencia con los mismos síntomas y después de unos días quedó claro que el virus se había propagado en la población. Más de un año después, son 13.492 los nuevos casos positivos reportados tan solo en las últimas 24 horas. Debido a la alta circulación del virus, dos localidades de Roma ingresaron en zona roja. Bares, restaurantes y tiendas no esenciales permanecen cerradas por esta medida. ¡Gracias!